El recrudecimiento de la violencia que ha experimentado el país en los últimos días ha provocado que el Instituto de Medicina Legal realice un promedio diario de 21 autopsias, lo que ha llevado a declararse en estado de emergencia. El director de la institución señala que los médicos forenses se han visto obligados a reforzar esfuerzos debido a la cantidad de cadáveres. Y hemos, por ejemplo, contratado a suficientes médicos para empezar a hacer autopsias en San Salvador en la noche, que hoy por hoy no se hacían autopsias en la noche. Pues tenemos que procesar el 100% de los homicidios, ¿verdad? Pero sí nos tardamos. Durante los primeros 20 días de mayo, el Instituto de Medicina Legal contabilizó 411 asesinatos a nivel nacional. La zona oriental y específicamente Usulután es donde más homicidios se reportan. En dicho departamento, la unidad forense no ha dado abasto por lo que han requerido el esfuerzo de médicos de San Miguel y San Salvador. Estuvimos a punto de colapsar, o sea, no podíamos dar abasto. Solicitamos a la fiscalía también, como se llama, un equipo adicional de laboratorio para poder realizar todos los levantamientos de cadáveres. Yo tuve que pedir refuerzo también a médicos de San Miguel, ¿verdad? Y se me proporcionó también una morgue móvil para poder salir adelante, ¿verdad? Por si no, ya estuvimos ya al borde del colapso. Según las autoridades de medicina legal, la racha de homicidio registrada en el país en los últimos días, y que solo en lo que va de mayo ya ha cobrado la vida de 411 personas, podrían convertir este mes en el más violento en el periodo de la posguerra. Es una situación que se ha venido escalando y acentuando en este momento. Según el director de medicina legal, ya puede hablarse de una tendencia al alza en el número de muertes violentas registradas a nivel nacional, de ahí que considera urgente que las diferentes instituciones del Estado unan esfuerzos para hacerle frente y contrarrestar la ola de violencia que cada día continúa cobrando la vida de más salvadoreños. Roberto Cardoza, TCS Noticias.